Bueno, pues entonces vamos allá con este programa tan esperado por todos ahí. Le doy gracias al Señor. ¿Quién hubiera dicho, cariño, que hace 20 años nosotros dos íbamos a estar haciendo aquí un programa para el Señor? ¿Quién lo hubiera dicho? Ya te digo, ya te digo, sí. La verdad que sí. Aquí la mayoría de las personas evidentemente te conocen, pero yo quisiera que nos des un pequeñito así saludo. ¿Quién eres? Habrá tal vez quien no te conoce o ve a esta grabación después y no te conocen. ¿Cómo te vas a presentar? Pues bueno, soy el pastor Toni Vargas de la Iglesia Cielos Abiertos. Mi esposa Ana Olondo es la que me entrevista hoy. Así que, bueno, nada, aquí estoy para ver las preguntas y las cosas que... Bueno, también para que me conozcan un poquito más. Amén. Bueno, tenía muchísimas ganas de tenerte aquí, cariño, de tenerte entrevistándote, de tenerte con nosotros, porque creo que tu vida es un ejemplo de muchas cosas y es una vida que inspira a los demás a saber que hay un Dios vivo, un Dios que escucha una oración, un Dios que escucha un corazón y un Dios que transforma una vida por completo. Y yo soy testigo de que tu vida ha sido completa y absolutamente transformada. Así que, este programa, Descubriendo tu forma en Dios, trata precisamente de que en el diseño original del Señor, nosotros teníamos una forma cuando Dios... Yo siempre me los imagino, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me los imagino ahí en una mesa diseñando nuestras vidas. Y yo sé que en ninguno de nosotros hubo un diseño de, este va a ser un frustrado, este va a ser un desgraciado, este va a ser... ¡No! Siempre hubo un diseño perfecto en Dios, pero como sabemos, con la caída de Adán entró el pecado en el mundo y vino a torcerse, de alguna manera, todo el diseño original. Y pues, yo sé de qué manera Satanás comenzó a torcer desde bien jovencito tu vida. Y me gustaría, pues, que nos contaras un poquito de lo que fue tu niñez. Cuando llegaste aquí a la Tierra, donde... Dinos un poquito de tu niñez para ver que las personas puedan conocer un poquito más de ti. Bueno, pues, yo nací en el País Vasco, nací en Bilbao. Y mi madre canaria, mi padre citano. Y, bueno, pues, mi familia, una familia desestructurada, un divorcio de por medio. Pero, bueno, mis padres, mientras estuvieron juntos, pues, realmente mi madre sufrió mucho, pues, muchos malos tratos, muchas palizas, muchas cosas, mucho machismo, realmente, ¿no? Mucho machismo, o sea, mi madre sufría muchísimo. Y los palos que recibía a ella y yo también. No se podía ni respirar. No se podía ni respirar. Entonces, bueno, pues, eso, desde que naces prácticamente estás creciendo y creces con todo eso. Creces viendo a tu madre, pues, yo qué sé, que por nada y por menos, pues, palizas, esto, aquello, todo, toda esta clase de cosas, ¿no?, que lamentablemente, pues, ocurre incluso a día de hoy. Y, bueno, pues, nace mi hermana también. Y, nada, o sea, así durante, pues, yo, pues, todo el tiempo que mi madre estuvo con mi padre. Sí, todo el tiempo que mi madre estuvo. Y, bueno, las palizas en este tiempo de niñez que tú viviste, ¿tú recuerdas las palizas de tu padre a tu madre en la niñez? Sí, 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 claro, yo soy el mayor. Yo soy el mayor y yo todo eso, claro, yo todo eso lo viví. Veía a mi madre llorando. Sí, claro, llorando y mal y yo qué sé, por nada, por mover, a lo mejor mi madre, pues, normal, ¿no? Mi padre venía tarde, venía de noche, venía la madre vencida al día siguiente y tal. Y mi madre, a lo mejor, pues, normal, con malas caras, esto, aquello, lo normal. Y mi padre, pues, porque ya mi madre tenía malas caras, pues, ya, pues, una paliza, esto, aquello. Y yo, pues, claro, sufría por mi madre. Normal, ¿no? Y, bueno, y a mí, igual, a mí la misma historia. Ya, por eso, quería decirte que llega un punto en el que tu madre ya no aguanta más, y yo sé por tu historia, que es aquí cuando los malos tratos comienzan como que a tornarse hacia ti, porque tu madre y tu padre se divorcian, y ya crees que eres libre de un verdugo, por así decirlo, y qué sucede ahí. Bueno, mis padres se divorcian, se separan, mi madre se viene para, normal, para casa de su madre, y se viene para aquí, se viene ella conmigo, con mi hermana, y embarazada de mi hermana. Se viene para acá, para Tenerife. Y, bueno, y comienza una nueva vida. Y ahí pensé, pues, realmente pensamos que nos habíamos librado. ¿Vale? Aunque yo quería mucho a mi padre, realmente, ¿no? Porque es mi padre y yo quería mucho a mi padre. ¿Qué pasó? Pues fuimos a vivir a casa de mi abuela, y en casa de mi abuela éramos un motrollón. Ya éramos un montón ya en casa de mi abuela. Mi abuela estaba postrada en una cama, no se podía valer por sí misma, estaba paralítica, de cuello para abajo. No se podía mover, había que ayudarla para hacer sus necesidades. Y mi tía, que es la menor, tiene cinco años más que yo. Entonces la ayudaba para hacer todas esas cosas y tal. Y, bueno, ¿qué pasó? Pues tuve que dormir... Tu vida ahí, tu vida ahí, yo sé que te vea marcada, porque sientes que no eres nadie, no hay como una pertenencia a algún lugar, porque lo que tú pensabas ahora va a ser una vida mejor, resulta en el mismísimo infierno, porque te ves que tu madre proyecta todo lo que tu padre hacía a ella, lo proyecta hacia ti... Hacia a mí, sí, claro. ¿Y a ti? Ella, claro, mis padres se divorcian. Ella se viene con nosotros, conmigo, con mis hermanos. ¿Y qué sucede? Que mi padre, pues, no nos envía dinero. No nos envía nada. Mi madre tiene que buscarse la vida, limpiando casas, limpiando... Y mi madre, muy estresada, al final se convierte peor que mi padre. Peor, o sea, sí, el estrés, mi padre que no le mandase dinero, todas esas cosas, todo eso, ella lo descargaba contra mí. O sea, yo era el mayor, tenía que cuidar de mis hermanos, pues, tenía que cuidar de mi hermana, tenía que cuidar de mi hermano, y, bueno, pues, mientras todos iban a jugar a fútbol, yo también quería ir, no podía, ¿por qué? Porque tenía que cuidar de mis hermanos, o tenía que hacer otras cosas. Entonces, pues, yo me encargaba de ellos y cuidaba de ellos. Entonces, mi madre, a la mínima, ah, porque esto, toda la ira, todo esto, la descargaba sobre mí. Y me pegaba como si fuese, vamos, como un hombre. O sea, no me pegaba como a un niño, sino como a un hombre igual. Y, bueno, pues, imagínate, ¿no? O sea, no tenía quien recurrir en ese tiempo normal. Te ves ahí, tu padre que no aparece por ningún sitio, que ni dio señales de vida. Pues, triste, mal, queriendo escapar, queriendo salir, yo no sé, desaparecer. Incluso le decía a Dios, Señor, ¿para qué me has creado? ¿Para estar...? ¿Para qué? ¿Para estar recibiendo esto? Si no es de un sitio, es de otro. La verdad es que es algo como que yo veo que tenemos como que en común muchas personas que hemos venido con diseño a esta tierra, un diseño dado por Dios para ser de alguna manera o tener una asignación diferente, ¿verdad?, en la autoridad. Y muchos de nosotros estamos marcados por la misma frase, ¿para qué me has creado? ¿Por qué Satanás viene a deformarnos tan profundo desde la niñez, el diseño que Dios dio para nosotros, que queremos, incluso anhelamos la muerte, ¿verdad? Y, bueno, la verdad que yo, sabiendo tu testimonio, todos tus malos tratos, todo lo que has vivido desde niño, de verdad, sí hay una cosa que yo admiro de ti, es el perdón extendido a tus padres. Porque yo te conozco hoy, yo sé de tu relación con tus padres hoy y sé incluso que a pesar de que me consta que ni uno ni otro nunca te dijo perdónanos, hijo, por todo lo que viviste en la niñez, por lo mal que te lo hicimos pasar, por ser el primero, por todos esos sufrimientos, tú extendiste perdón genuino para ellos y hoy tienes una maravillosísima relación. Y esto de verdad toca mi corazón. Te voy a explicar por qué. Porque hay muchísimas personas a las que, bueno, juntos ministramos y están trabados en la vida porque no han perdonado una niñez, porque no han perdonado una juventud. Y en verdad me toca mucho que tú hayas podido extender ese perdón así. ¿Quiere decir que se puede? ¿Se puede perdonar? ¿Puedes decir aquí a la audiencia si se puede? Sí, sí se puede. Claro que se puede perdonar. Imagínate que cuando yo llegué a casa de mi abuela, pues estaba mi tío, travesti, que se prostituía. Tenía a su novio en casa y de esto te hablo, pues hará como 36 años, 37 años, claro. Que fue cuando yo llegué, hace ya 37 años. Imagínate, o sea, mi tío, travesti, con su novio, en casa, ya vivíamos todos allí. Entonces imagínate todas estas cosas, ¿no? Que uno ve a esa edad y tal. Y muchas veces, mira, no recibía regalos, porque mi mamá no tenía dinero. Entonces llegaban navidades, no había navidades, no había regalos de nada y todo eso se te mete en el corazón. Entonces tienes contra tu padre, tienes contra tu madre, que te maltrata, que te pega. Y por un lado yo decía, bueno, también la pobre está frustrada, pero claro, su frustración la pagaba conmigo. Conmigo y con mi hermana también. Y eso era de Asidia también. Y sí es verdad que yo sentía rabia, sentía ira, quería irme, pero después con el paso del tiempo también, ¿no? Y yo sí, yo claro que perdoné a mi madre y a mi padre, incluso, además. Y yo tengo una muy buena relación con mis padres. Tengo una buena relación con ellos. Y sí, yo creo que, pues nada, pues yo decía, bueno, pues son causas también de la vida, cosas que suceden, ¿no? Y al final perdonar es una decisión. O sea, tú tienes que decidir si quieres perdonar o no quieres perdonar. Y sabes algo que veo en ti que siempre he visto y que sé que ha sido parte de esto que te ha ayudado a perdonar. Es que siempre te sabes poner en la piel de la otra persona. Porque yo recuerdo que horrorizada cuando me contabas ciertas cosas, que decía, pero Dios mío, ¿cómo ha podido vivir esto? Y muchas cosas más que sé. Y tú siempre me decías, bueno, pero es que ella estaba frustrada, ella estaba dolida. Siempre te has sabido poner en la piel de la otra persona. Y aunque no has excusado las cosas malas, sí que te has sabido poner en su lugar y has sabido extender ese perdón. De verdad, cosa que te honra. Y yo te conozco. Tienes el corazón perdonador que yo he conocido de verdad más genuino porque siempre tienes algo bueno que decir. Pasa una situación mala y enseguida estás para pensar bien de las personas. Y esto te honra. Y también como hablábamos esta tarde, ¿verdad? Esto te ha salvado de no vivir una vida amarga. Porque hablábamos esta tarde de esos hogares donde hay cinco hermanos y se ve que uno ha perdonado y ese es el que vive feliz. Porque los otros cuatro están atados a la niñez, atados a la amargura, atados y todo por la falta de perdón. Entonces, realmente tú eres un ejemplo vivo de que se puede perdonar, de que se puede perdonar todo lo que te han hecho. Yo sé de tu vida que ibas con zapatos que valían muy poquito porque teníais muy pocos recursos. No teníamos dinero. No había dinero. Mi madre, la pobre, pues iba a limpiar, limpiando casas y eso, que bien, que eso. Pero en aquel tiempo lo pagaban una nada, ¿me entiendes? Y sea, y normal que mucha gente se aprovecha de la situación, ¿no? Y entonces te pagan. Y entonces la pobre mi madre, pues, lo que podía, esto, aquello. Ella, una trabajadora, eso sí. Mujer luchadora, trabajadora, pero muy, muy frustrada y muy dolida. Muy dolida con mi padre, especialmente, claro. Muy dolida por todo y tal y cual. Y, bueno, pues, uno, pues llegan los reyes, 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 te necesitas unos tenis y te compraba, pues, normal, los tenis más baratos que habían. Se te rompían en tres días y tu madre te decía, ¿ya has rompido los tenis? Sí, pero ¿no ves que no sé qué, no sé cuándo? Y nada, cobraba. Y no entendía que los tenis que me había comprado no valían ni para... Vamos, que no valían para nada, pero lo que ella entendía era que había comprado unos tenis nuevos y que yo no los había cuidado, ¿no? Esa era su forma de pensar. Uno que ahora es adulto y lo ve de otra manera, dice, pues, si esos tenis, chica, te los compras y caminas cuatro pasos y se te rompen porque no valen un duro, porque son muy baratos. Bueno, la verdad que ahora lo vemos incluso como una broma, pero yo sé que no fue así, sé que tu corazón no lo recibía así. No, claro, claro. Sé también de tus momentos en la escuela donde me impactó mucho, como esperabas siempre, pero el ser humano, ¿verdad?, siempre tiene la esperanza de que algo va a cambiar, de que algo va a ir a mejor. Y cada día, o bueno, de vez en cuando estabas ahí en la puerta pensando, mi padre va a volver, va a venir algo. Sí, eso... Eso te ha marcado. Es duro. Bueno, ahí vemos como la obra del infierno, ¿no? queriéndote no solamente marcar con esos malos tratos verbales, físicos, sino que además un profundo abandono en el alma, fuertemente abandonado, porque yo sé que el mensaje que tú recibías ahí era tú estás solo. Bueno, pero te voy a decir algo. En aquellos tiempos, aunque yo no conocía al Señor... Eso te iba a decir ahora. Sí, no conocía al Señor, pero me refugié en él. ¿Te digo de verdad? Sí, sí, se me refugiaba y decía, bueno, Señor, pues... Tú sabes, pero... Es chungo, ¿no? Pues estás en el colegio y mi ilusión era, pues a lo mejor, que mi padre aparecería por allí y me diría, hey, que mira, que he venido para acá y tal y cual, vamos, o yo qué sé, o que a lo mejor se solucionaría el problema, o no sé. Pues claro, uno cuando es niño, los niños, pues los divorcios son chungos para las parejas. La gente se toma lo del divorcio como algo o tal, pero son chungos porque los críos sufren de un lado y de otro, ¿no? Entonces, especialmente cuando, imagínate que tu padre no aparece por ningún sitio, ¿vale? Pues sea lo que seas tu padre, ¿no? Y claro, yo tenía, yo de niño tenía mejor vida con mis padres, ¿vale? porque mi padre, pues tenía dinero, ganaba lo que fuese, ¿no? Tenías una mejor vida, más cómoda, más esto, no había, pero claro, cuando tú tienes una vida después que, no por comodidades, sino por la frustración de mi madre, por esa frustración que tú, que por nada y menos, pues recibías golpes y a veces sin motivo y sin razón, ¿no? Entonces, pues eso, pues chico, te marca bastante, te marca bastante. Pero bueno, la vida sigue para adelante y realmente, pues, pues yo qué sé, yo creo que aunque el Señor no lo quiere eso para ningún ser humano ni para un hijo ni nada más, de todo se aprende, incluso de eso, fíjate, aunque es duro, ¿eh? Y bueno, que te iba a decir que así fue marcada esa etapa de tu vida y que sé que, bueno, que hay muchas cosas más por contar que no podríamos por el tiempo, pero sé que Dios de alguna manera, de manera más extrañísima, pero se manifestó a tu vida, te hizo desde niño saber que Él estaba ahí y en relación con Dios, en verdad bonita y llegamos a la adolescencia donde uno piensa que las cosas van a ir mejor, que todo está bien, pero tampoco tienes una adolescencia como los demás niños porque te toca trabajar. Sí. En el colegio. Sí. Claro, yo llegué al último curso y yo, mi padre mandó a llamar, se llamó a mi madre, ¿no? Y le dijo, mándame el niño, o sea, yo, y que me fuera para allá. Entonces yo cogí, me fui para la península, me fui para España, para la península y estuve allí con mi padre, pero mi padre tenía un problema, que en ese periodo estaba enganchado a las drogas. Había sufrido un periodo, pues, de consumo bárbaro, ¿no? ¿Qué sucede? Que, aunque él quería que estuviera con él y estábamos y tal y cual, mi padre no se sostenía a él y menos me iba a sostener a mi hijo. Entonces, pasado un tiempo, aunque había ido por 15 días, al final, pasé muchísimo más tiempo allí porque mi padre realmente quería que me quedase con él. ¿Qué sucede? Él, al ver que no puede, pues, me manda con mi tío. Pero estando con mi padre, yo ya, al ver que él no podía, yo le decía a mi madre que me mandase dinero para yo irme para Tenerife porque mi padre no podía conmigo y, pues, mi madre me mandaba dinero, me acuerdo, me mandó dinero para el billete y mi padre, pues, debido a cómo estaba, pues, te puedes imaginar, ¿no? Normal, el dinero, pues, se consumía. Pero mi padre cogió y me envió con mi tío por parte de mi padre, o sea, con su hermano y me envió al pueblo y estuve en el pueblo con mi tío, mi tío súper bien, ningún problema, yo era uno más, otro hijo más, yo era uno más y súper bien, pero al final, pues, nada, mi madre me manda dinero donde mi tío para que me volviese para casa y cuando vuelvo para casa, claro, y todo ese tiempo estaba sin colegio, o sea, todo ese tiempo fue sin colegio, sin nada. Cuando yo llego, eso ya era verano y el colegio había terminado, yo me lo había, ese curso yo me lo salté a la torera. ¿Qué sucede? Que cuando yo llego, me encuentro un flash, ¿cuál es? Me veo mi madre ya con una pareja, ¿no? Por un lado, bien, porque yo decía, yo pensé, digo, bueno, si mi madre es feliz, perfecto, ¿no? O sea, si mi madre es feliz, ya habían pasado años que había dejado, que ya había dejado a mi padre y tal y cual y estaba con su nueva pareja, ¿no? Y por un lado, bien, pero claro, yo me encontré en un flash porque llegué y ya estaban, o sea, me acuerdo que llegamos a un apartamento porque estaban todos de vacaciones, mis hermanos, los hijos de él y yo que llegaba, ¿no? Entonces, claro, todos allí durmiendo juntos, esto tal, mi madre, claro, yo para mí fue un flash, pero en realidad yo pensé, digo, si mi madre es feliz, yo soy feliz, porque mientras mi madre sea feliz, sé que no va a haber problemas porque el principal problema que tenía mi madre era la amargura y la rabia y toda la cosa que tenía adentro por mi padre. Entonces, dije, bueno, pues si mi madre es feliz, mejor. Feliz ella, feliz todos. O sea, finalmente, otra vez, se ve como podías haber hundido tu vida nuevamente en amarguras, pero decides otra vez verle el lado bueno a las cosas. Si mi madre es feliz, pues todos somos felices. Hombre, yo soy el mayor y yo vi lo que sufrió mi madre con mi padre y yo, pues, yo decía, bueno, pues yo quiero lo mejor para ella, si ella está bien y es feliz y este hombre la respeta y la trata bien, perfecto, yo si ella feliz, yo feliz. Y bueno. Yo sé que no es así, porque donde tú creías que, bueno, ya superas eso, dices que, ok, está bien, mi madre es feliz, pero resulta que tu madre tenía todas las amarguras de tu padre. Claro. Y ella no sabe cómo gestionar esas emociones y con lo que comienza a hacer es toda la frustración que, por lo menos, la que vomitaba contra ti, ahora va dirigida hacia su nueva pareja. Claro. Tu madre comienza a enviar todas esas frustraciones a su nueva pareja. Normal, porque ella, pues cualquier cosa que le pareciera siquiera similar a algo de lo que mi padre hacía, pues ella tenía ese escudo de defensa y arremetía contra él. Y yo me acuerdo que llegada una edad tuve que comenzar a trabajar para ayudarla a mi madre. ¿Bien joven? Que estaba con... Sí, con 13 años. Yo voy a terminar el colegio con 13 años me puse a trabajar. que yo sé que tú tenías sueños porque incluso eras muy bueno en informática y tenías muchos sueños. Empezaste a estudiar. Pagándomelo yo, lo pagaba yo. Y eras muy buen portero también de puro. Que el entrenador incluso te iba a buscar a casa y todo. Pero todos tus sueños siempre llegaban como a muerte porque llegaban a frustrarse donde tu madre no te dejó más... No por mal, pero habías de trabajar. No te dejó más estudiar y no te dejó más seguir en el deporte ni en la informática ni en el deporte ni siquiera el LGB. Y tuviste que tirar adelante trabajando desde los 13 años. Sí, lo que pasa es que todo eso venía normal. O sea, se necesitaba. Era una necesidad. La necesidad se veía en casa. O sea, yo tenía que cuidar a mis hermanos. Tenía que hacerme cargo de mis hermanos. Tenía que hacerme cargo del esto. Y mi madre trabajaba a ella. Entonces, no podía, cuando tenía que ir a fútbol o lo que sea, o estaba apuntado. Me acuerdo que venía el entrenador incluso a buscarme y todo. Y muchas veces no podía ir porque tenía que cuidar. Es más, una vez me llevé a mi hermano el más pequeño conmigo a un partido de fútbol. O sea, yo en la portería y tuve que poner a mi hermano detrás de la portería porque no quería estar sentado en el banquillo. O sea, cosas así, anécdotas, y trabajar, tuve que trabajar con mi madre para ayudarla. Vendíamos ofertas de productos de limpieza por las casas y yo tuve que trabajar con ella para ayudarla. Y bien, bueno, era una situación que realmente mi hermana no, mi hermana terminó de estudiar y mi hermano también. Y lo de la informática no pude seguirla porque no tenía dinero para poder acabar. No podía acabar porque no tenía dinero para poder terminar esos estudios y no pude seguir. Se ve que aunque has ido superando todas estas situaciones, el vacío interior que el abandono, el rechazo, esos malos tratos, porque tú has tenido un corazón perdonador, pero hay una realidad y es que nosotros somos seres creados para ser suplidos por un padre, por una madre, en cierto modo también por una mínima aceptación en la sociedad y somos creados así por Dios, pero cuando todo esto falta, en un abismo interior se va gestando dentro de la oscuridad porque como siempre digo, hay dos fuentes de identidad, una es Dios y la otra es Satanás. Y cuando tú no sabes quién eres en Dios o no lo conoces, no sabes el diseño que Dios tiene para ti en esta tierra, entonces Satanás se va a ocupar de decirte quién eres, pero lo va a hacer mintiendo. ¿Qué sucede? Que llegas ya a una edad, porque yo sé, la vida sigue, tu madre sigue con esa pareja, todo sigue adelante, pero tú llegas a una edad donde ya no soportas más y dices yo me quiero independizar y creo que con 16 años tú decides marcharte de casa a trabajar, pero a trabajar para ti. Sí, ya empecé a trabajar con 16, 17 años, creo que con 17 más o menos, empecé a trabajar en el sur de la isla, o sea, en la zona turística. Vivías, vivías, espera, para que las personas sepan un momentito, vivías en el norte con tu madre y la pareja y todos los hermanos por parte de tu madre y más hijos pero tú decides marchar y decides venir al sur de la isla, estamos en la misma isla pero decides de alguna manera independizarte, vienes aquí, alquilas un apartamento y comienzas tu vida aquí para ti. ¿Qué sucede ahí? Vamos a ver, llego aquí y el hotel me da una habitación, cuando llego aquí me dio un apartamento, me dio una habitación en el hotel y nada, y comencé a trabajar. Estuve trabajando aquí en el sur, después volví otra vez al norte a trabajar y después otra vez para el sur otra vez y tal. Y bueno, pues empecé a trabajar de camarero en un hotel y bien, hasta los... Ahí conocí una chica. Sí, eso fue con... Ahí conocí una filistea. Sí, con 19 años, con 18, 19, 19 años. Con 19 años conocí una chica italiana y bueno, y cogí y me fui para Italia con ella. Te vas a Italia a vivir y crees que con esa chica tal vez has encontrado el suplir, el anhelo, ese vacío de tu corazón, pero las cosas sin Dios no funcionan y llegas a Italia y ¿qué sucede? Que a los seis meses me vengo de vuelta. O sea, vamos a ver, no es que yo conocí a la chica y era para suplir algo dentro del corazón. En ese momento yo no lo interpreté así, ni lo interpretaba de esa manera. Hoy día sé que es así, pero en ese momento yo no lo interpretaba de esa manera, ¿no? Cogí y me fui para allá y al cabo de seis meses la relación no... Pues, hombre, yo tenía 19 años y la chica tenía 27. O sea, muy lejos no íbamos a ir, ¿no? Entonces, yo cogí y dije, bueno, listo. Me cogí, me volví para España, me volví para atrás y nada, y la relación no fructificó ni muchísimo menos. Pero volví a trabajar esta vez cuando volví de Italia, en vez de ir al hotel fui a trabajar a la discoteca, fui a trabajar a las zonas de discoteca y empecé allí como relaciones públicas y como discjockey. Es decir, yo estuve atrás. Cuando tú bajas a trabajar con 16 años aquí al sur, tienes una vida bien, pero yo sé que también empiezas una carrera con las mujeres, con las chicas, te vas a Italia, vuelves, y ahí cuando vuelves ya no trabajas en una discoteca porque es más fácil el dinero de la noche, es más cómodo trabajar en la noche y ahí comienzas a toquetear la droga. ¿Sí? Sí, sí. Es los primeros contactos de la droga. Eso es. Cuando yo vuelvo comienzo a trabajar en una discoteca, comienzo a trabajar en la discoteca. Estoy en la discoteca y pues comienzas a tontear con las drogas, con esto, con aquello, papapim, papapam, y yo trabajaba todos los días, de lunes a domingo, o sea, no como en algunos sitios a lo mejor que trabajan solo fines de semana, aquí no, aquí se trabajaba de lunes a domingo todos los días y todos los días del año, ¿no? O sea, yo había días que yo no veía ni la luz del sol, trabajaba de noche, vivía de noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me fue metiendo en un mundo de drogas, aunque yo hacía deporte, porque hacía artes marciales, hacía el kickboxing y tal y cual, la noche, las discotecas, esto, aquello, para arriba, para abajo, pues lo que te llevaba era a las mujeres, las drogas, como dijo aquel, sexo, droga y rock and roll, o sea, eso es lo que había en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, pues mi vida se iba desviando, desviando, desviando cada vez más y subía el nivel de consumo. También... Espera, espera, yo creo que ahí hay otra filistea. Ah, bueno, sí, claro. Una filistea que le vuelve a llevar para Italia. Sí, porque creo que ahí todavía tú no estabas tan perdido. Bueno, yo conocí otra chica... vale, vale, vale. Bueno, yo conocí otra chica y nada, me fui para Italia, tenía yo creo que 21 por ahí. Y nada, me fui para Italia, estuve un año y medio en Italia. Al año y medio cogí y me volví para acá. ¿Por qué? Porque no funcionaba. Realmente era, pues como tú lo has dicho, eso de querer llenar un vacío que al final nadie lo puede llenar. Nadie lo puede llenar. El señor. Y después tú. Ay, señor. Bueno, total que nada, fui para Italia y cuando volví, pues seguí trabajando en la discoteca, porque a esta chica sí la conocí en la discoteca. ¿Ok? La conocí en la discoteca... Un momentito, un momentito, para que las personas se vayan haciendo a la audiencia. Tú vienes a la noche, yo sé que tienes tus primeros contactos con la droga, pero no estás muy perdido aún. Es cuando te vas a Italia la segunda vez, cuando vuelves de esta relación que ha vuelto a fracasar, es ahí cuando entras en un consumo y en una violencia tan fuerte que creo que para suplir tu propia necesidad de droga comienzas a vender. comienzas a traficar con drogas para poder suplirte. Para poder pagar... No, para poder mantener mi consumo. Yo tenía un... Yo vuelvo de Italia y vuelvo otra vez a la discoteca a trabajar y sigo trabajando en la discoteca, pero mi consumo iba cada vez a más, cada vez a más, cada vez a más, a un punto en el que ya para poder suplir lo que yo consumía tenía que vender, tenía que traficar con ella y el tráfico cada vez iba a más, a más, a más y hasta tal punto que ya no me hacía falta trabajar. Trabajaba solo por realmente porque me gustaba el trabajo, no porque me hiciera falta el dinero. Pero claro, el consumo era demasiado, o sea, era muchísimo. Ahí hay una pila de filisteas rubias, morenas, altas, bajas, pelerrojas, blancas, mulatas, ¿verdad? Pero ninguna tan maravillosa como yo, como la que te lo diga. Ninguna como tú, cariño mío. Eso ya lo sabes, no falta que te lo diga. Menos mal que el Señor ha hecho algo con nosotros que tenemos bien entendido que nuestra vida pasada éramos otras personas porque si no no podríamos llevar adelante el matrimonio, ¿verdad? Pero bueno, ahí llega una carrera en tu vida de sexo, drogas, alcohol, un desenfreno brutal. Sí, y no únicamente eso, ¿verdad? No únicamente eso, porque la agresividad, todo eso venía dado de lo que llevaba por dentro, yo era como una bomba relojería, a tal punto que yo por, se había hecho como un escudo en mí, ¿no? Y el kickboxing lo que me ayudaba era como a sentirme seguro, como a formar una barrera, y decía yo, el que cruce esta barrera, pues, esto era defenderme, o lo que en mi mente había, era defenderme de que no me hicieran más daño, de que no sufriera más daño, pero lo llevaba a un punto muy extremo, a tal punto que no permitía ni, vamos, nada, nada quiere decir nada, no permitía nada, pero era tanto el dolor, claro, que eso está ahí, desde niño, imagínate, todo eso está ahí, aunque para mí después eran como mis principios míos que yo me había inventado, como que, pues aquí el que cruce la niña, pum, el que cruce la niña, pa, y así, y la droga, mezclado con todo lo que conlleva la noche y todo lo demás, había hecho de mí, sinceramente, una persona tóxica, tóxica para mí mismo y tóxica también para los que me rodeaban. Pero, ahí, pues, como digo siempre, aunque Satanás quiso deformarte completamente y destruirte, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir, y vemos como aún el diseño de Dios sobre tu vida era precioso, desde la niñez, con un divorcio, con unos malos tratos, luego entran las mujeres, entra la droga, entra una vida desenfrenada, porque yo te conocí y yo puedo certificar que tenías una vida de desenfreno total. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nunca va a desistir de su creación, Dios nunca va a desistir de su diseño original y ahí, en medio de todo eso, Dios viene y te pone un freno. ¿Qué sucede ahí? ¿Llega una Navidad? Sí, llegan las Navidades y, bueno, yo seguía, yo tenía relación con mi padre, o sea, yo lo veía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Llega unas Navidades en el 90, o sea, del 98 al 99, llegan unas Navidades y, bueno, pues estaba con mi padre y tal, pero yo tenía otros negocios por otro lado, ¿no? Y... Un momentito para que las personas sepan. Tú te ibas a ir de la isla a la península, supuestamente a pasar Navidades con tu padre, pero ya tenías tramado también, habías acordado con un camello, con un correo, con una persona que te iba a llevar la droga, para el que no entiende, con una persona... Estaba todo tramado para traer una grandísima cantidad de cocaína aquí a la isla para que luego tú pudieras vender. ¿Sí? Sí, eso era como siempre. Y Dios te pone un freno y ¿qué es lo que Dios hace? Bien, cuando llego allí, ¿qué sucede? Era fin de año, había sido fin de año y yo ya lo tenía todo preparado para que después de fin de año y tal y cual me trajeran el material aquí. ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que, pues, normal, había sido fin de año, etcétera, etcétera, pues el correo que tenía que traerlo no aparecía porque estaría, estaba de mambo por ahí, estaba de juerga y tal, entonces, como a mí me urgía, entonces cogí y dije, bueno, no importa, trae, ya lo llevo yo. Y el trae, ya lo llevo yo, fue lo que Dios usó para poner freno. Porque cuando llegué al aeropuerto, trin, me cogieron, me pararon y me pillaron con todo. Me pillaron con todo, me metieron preso y estuve, nada, pues nada, caes preso con todo el material, ¿qué sucede? No sales. No sales. O sea, se te pillan con todo el material, tú solo en causa y tal, o sea, te quedas preso y bueno, lo único que esperas es a que te salgan al juicio cuanto antes para empezar a cumplir. Y lo mínimo eran nueve años y de nueve a once años. Era lo que sé. Déjame decir algo aquí para la audiencia porque desde el inicio de nuestra relación yo di un millón de gracias. Yo sé, mi amor, que tú al principio no lo veías así cuando yo te decía, yo tengo paz. Y tú me decías, sí, pero el que tiene que entrar a prisión soy yo. Y desde el inicio de nuestra relación yo le daba millones de gracias al Señor por ese bendito día porque donde nosotros vemos destrucción que es como ¿por qué me ha pasado esto? Que ahora me agarran aquí en el aeropuerto con la droga que la llevas adherida al cuerpo, creo, la llevas toda pegada en el cuerpo con lo que no podías decir no es mía. Te agarran ahí, yo sé que me dices que te meten en una celda, creo que te dan una naranja y estás y un bocadillo apoyándote para dormir de las noches y noches y noches que llevabas sin dormir de fiesta en fiesta con filisteas y más filisteas. Yo es que tengo presente las filisteas. Bueno, mi amor, entonces yo le daba gracias al Señor porque lo que nosotros creemos que es un freno que dices se pierde mi vida aquí realmente Dios te la estaba salvando porque de no ser por ese paro tal vez hoy estabas yo te he conocido en unas peleas infernales donde tal vez hoy estarías apuñalado o con un tiro muerto o estarías no sé o sea Dios te salvó la vida tú eres consciente ¿verdad? de que ese 20 día de presión fue el amor y la misericordia de Dios para tu vida extendida para tu vida para decirte hasta aquí llegaste ahora me toca a mí ¿estás consciente de esto ¿verdad? Total total o sea yo si Dios no llega a frenarme ya al punto en el cual yo había llegado al punto en el cual yo había llegado si Dios no llega a frenarme yo pues habría estado o con 25 o 30 años de cárcel por asesinato o por haber matado a alguien o por haberle pegado un tiro a alguien o yo muerto encontrado en una zanja de un tiro porque fuera parte en el nivel en el que yo me movía pues con las drogas con todo era esa agresividad que yo tenía o sea eso que no me importaba nada o sea en realidad no me importaba vivir o morir no me importaba o sea me daba igual 880 o sea si yo veía algo me daban lo mismo y era realmente por todo lo que había dentro de mí bueno mi amor es que me están diciendo que no tenemos tiempo entonces me gustaría así contar algo llegas a prisión y tú sabes porque tú ya conocías todos estos casos tú sabes que la condena iba a ser de 9 a 11 años de prisión sin salir porque no serás un cómplice aunque en realidad lo tenías tú nunca quisiste desvelar su nombre fuiste íntegro en eso que hiciste tomar toda la culpa para ti y en realidad estabas ahí en aquella prisión ya pensando de 9 a 11 años me van a tomar aquí pero ¿qué sucedió? ¿cómo te sorprendió Dios en esa prisión? ¿qué sucedió ahí? ¿a quién conociste o qué sucedió? bien yo caí preso y yo seguía con mi consumo yo metía droga dentro para mi consumo personal porque a mí no me hacía falta vender dentro porque yo tenía dinero entonces yo lo que hacía era consumir porque el consumo que tenía era muy grande ¿qué sucede? esos días que estaba aburrido digo yo voy a ir allí a la católica a la misa sí a la misa quedaban en prisión y yo iba a la misa y me reía cachondeo pasaba de todo y coge el cura que está allí un cura llega y me da un libro que era un nuevo testamento y ponía libre entre rejas pero mira yo cojo cojo el libro la gente que la gente que estaba en el módulo conmigo todo el mundo me conocía todo el mundo sabía quién era y todo el mundo me conocía y de repente me ven sentado en el patio leyendo él y el libro libre entre rejas imagínate y si venga leer y venga tú me dijiste que hoy sabes que es el señor pero tú en aquel momento tú no sabías pero que tenías como una ansiedad por leer una necesidad una ansia de leer y leer y leer el libro es que yo estaba o sea de repente tenía como como una necesidad de leerlo y leía y leía y leía y leía y me metía y parecía que las palabras del libro saltaban como que saltaban a mi vida ¿no? y yo decía pero esto que es ¿no? y sentía como que el libro me hablaba ¿sabes? como que y un día yo llegué subía a la celda estaba yo solo mi compañero de celda no estaba era entre las 2 y las 5 de la tarde ¿no? que había un cierre cerraban después de comer y abrían a las 5 de la tarde y justo mi compañero de celda no estaba entonces en ese momento yo cogí me arrodillé y dije señor si es verdad lo que dice este libro si es verdad que tú existes si tú me puedes sacar de aquí yo te prometo que no vuelva a traficar te prometo que no vuelva a traficar pero claro yo dentro de mí pensaba que era imposible que eso era imposible que me sacase vamos de allí no salía no salía pero ni ni loco vamos pues resultó que esto fue llevaba ya 4 meses preso estaba estaba preventivo al quinto mes al mes de haber orado de haber rezado que yo después seguía consumiendo y seguía leyendo y eso me viene el abogado y me dice oye que te han abierto fianza eso era imposible porque el único que estaba con el material era yo o sea no había más nadie en causa y cuando no hay más nadie en causa y te pillan con tanto ¿qué sucede? que te quedas allí a pagar no te dejan salir te quedas allí pagando y me abren fianza ¿qué sucede? pues esperamos a que bajasen un poco la fianza porque la fianza que me habían puesto era muy alta esperamos a que bajase la fianza me bajan la fianza se paga la fianza y salí en libertad bajo fianza a los 6 meses a los 6 meses yo ahí yo ahí yo sabía que había sido Dios o sea yo ahí no dije ni es el abogado ni es no sé quién no 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 eso fue Dios porque yo porque yo había orado rezado porque yo ni ni era cristiano entre comillas aunque yo le dije al Señor realmente yo le dije Dios mío yo no quiero seguir yo le pedí perdón por todo yo me acuerdo que yo esa tarde yo me arrepentí de todo y le pedí perdón él y yo solos en la celda estábamos él y yo solos en la celda te iba a decir que es que mi amor tenemos ya que terminar el tiempo se va antes de concluir aquí por ahí estaba escuchando segunda parte segunda parte bueno creo que el miércoles que viene tendremos la segunda parte porque creo que el tiempo se va y quisiera de verdad decirme toca profundamente como Dios no está lejos del hombre como Dios está cerca tan cerca que no sé qué situación es la que estás viviendo pero Dios está al alcance de una oración al alcance de una de un clamor del corazón si tú me sacas así fue también en mi vida y así fue en la vida del pastor porque en la segunda parte contaremos que bueno Dios cumplió como he visto por ahí algún comentario Dios cumplió lo sacó y ahí aparecí yo en su vida Dios dijo al diablo hasta aquí llegó tu deformidad y ahora comienza mi diseño original y el pastor salió de prisión con un milagro que daremos siempre gloria y honra al señor por abrirte la prisión de manera que el abogado se sorprendió muchísimo bueno decía que era un imposible y ahí estabas tú fuera y ahí es donde tú y yo tenemos el primer contacto porque en realidad nos conocíamos hacía cinco años donde Dios había planeado todo a la muerte de mi primer esposo el señor hizo que yo conociera al pastor lo que no sabía es que él iba a ser de mi esposo ni yo tampoco tú tampoco ahí se acabaron las filisteas porque llegué yo hay algo importante también que me tocó mucho en tu historia en esa celda tú te arrodillaste y le empezaste a pedir perdón al señor porque era una de las mujeres que no eran pocas a las que habías herido en especial una a la que habías hecho muchísimo daño y realmente esto yo siempre supe que fue obra del espíritu santo esa profunda convicción de pecado que llegó a tu corazón para pedirle así genuinamente perdón al señor y bueno mediten ya que se va el tiempo entonces deciros que miércoles que viene Dios mediante nueve y media estaremos aquí con el pastor y parte dos porque como veis hay mucho que contar ahí aparecerá nuestra historia pues cuando sale de presión es el primer aunque ya nos conocíamos es el primer contacto que tenemos donde Dios comienza o inicia todo lo que tú ves hoy y bueno no sé si me va a dar tiempo hay muchos comentarios que he estado leyendo cariño que te apoyan que te han estado animando y dando la gloria a Dios por tu vida de verdad que eres muy valiente y eres un hombre extraordinario wow tremendo para mí mereció la pena para llegar a ser quien es hoy sí verdaderamente yo que le conozco él es un hombre extraordinario y desde aquí pues os amamos y os bendecimos y os esperamos el miércoles que viene los esperamos con más y mejor como siempre digo porque Dios va de gloria en gloria y de victoria en victoria amén entonces aquí miércoles que viene mi amor si te quieres despedir bueno saludo a todos y os espero en la segunda parte lamentablemente no me ha dado a contarlo todo porque hay mucho que hablar y mucho que contar realmente pero bueno me ha gustado mucho la entrevista y poder recordar también lo que Dios ha estado haciendo pero bueno todavía queda la segunda parte que vienen cosas muy buenas como mi relación con mi mujer como nos conocimos etcétera etcétera la segunda entrada a prisión un montón de cosas así que os espero en el próximo capítulo como diría que os amamos ¡Chao! ¡Chao!